Estefano R. Dice. Esa strat me funciona contra civilizaciones como nórdicos, porque son algo predecibles en unidades. Estefano R. Contra griegos o atlantes es más complicado. Estefano R. Cut. R. Inegiro. R. C. Seguro que te traen infantería. Este... Muy difícil que te traigan un arquero, ¿no? Pempranados, imposible. M. J. N. T. R. Inegiro. Entonces sí, es bastante lógico lo que dices. No me he dado cuenta de estefano. Bastante, bastante lógico. Inmate. Estefano R. Dice, si los nórdicos no cuentan con arqueros XD, solo infantería o caballería. Diego Aflores Flores, bienvenido a mi directo. Diego Aflores Flores, dice, se escucha bajito tu voz, profe. Ok, gracias. Gracias, gracias por informarme. Rebojarte en el juego. Ahí está. Es que creo que estaba yo grabando... ...mis partiditas. No, estaba yo jugando. ¿Cómo se llama? Nostálgicamente la campaña. No me la he acabado, me falta un escenario. Ya la jugué toda en Titán. Estefano R. Dice, creo que es un poco por el sonido del juego. Sí, a ver, dígame si ya está. Según yo ya le bajé. Un poquito el juego. Yo lo noté un poquito fuerte ese rato y ya la regué porque no construí templo. Le mando a dos. Le mando a dos. ¿Qué es lo que se puede hacer? Vamos, vamos, yo me tracé. Ah, ya. Bueno, alcancé a subir. Me mataron al faraón. Su templo está aquí arriba. Ah, ya. And with U.I.R. Grig. Quint. 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 Qu No hay ni una mina, aquí está, ah sí, aquí hay una. Está muy desprotegida. Por dios. Esto es en serio. Lo que no era, estoy en serio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 G.R.I.R. And which G.R.I.R. and U.I.R. In T.U. G.R.I.R. G.R.I.R. Mada no... G.R.I.R. 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 In T.U. In J.R.A.T. Oh dia. G.R.I.R. In T.U.R. Refer! In T.U.I.R. In T.U. Nigga Ng구나 황 no y 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 Gry a u i ta u i r U i u refer t a kids En u i t Gry a u i u refer Kids baya Gry a u i u refer Gry a u i u refer En u i r En u i u refer En u i u refer Gry a u at u at u En u in which kids baya Gry u i r Gry a 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 u e r En u e a e a e a e r Ed u r Gry a u i gry a u i r En u e a e a e r An u i a e a e f In u i a a t ath En u i a u i u refer En u i a u a u i r Gry a u i a di a r Gu a k Gry a u i a En u i a e a y K D a u i a u Gry a u D a u i a которая ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 y 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 porque siento que no avanza la economía nadita y 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 claro estaba atrapado mi compa era cuestión de tiempo qué es esto dejo un oráculo aquí yo no sé por qué movió este edificio de acá pudo haberme seguido molestando pero bueno al ser egipcio pues también no tiene mucha posibilidad y le sacaba un par de sacerdotes y seguía defendiendo con el faraón aquí el templo y mucho alimento aquí atrás y no se expandió y y y y y y y